que rápido se me ha pasado este capítulo guau buenas me acabo de ver el capítulo 7 de 100 man como siempre si quieres ver mi relación ok vale spamecho, directo de tweet, suscripciones todo bien puesto ahí en la descripción ok vale que buen capítulo que buen capítulo que buen capítulo lo único sería la mierda de flashback historia que tiene este pavo o sea mira que me gusta este protagonista imagínate por lo único que estoy viendo este anime pero lol que mierda de pasado que mierda de pasado la han puesto pavo o sea la otra la espadachina tiene oh no soy débil por mi situación la otra por mucho que me das cola de gafas pues ha sido buleada y mierdas y la tía la ha muerto la amiga así que no perdés me equivoco el anime no esta es la de si al menos tu chica es guapa no era que se murió la si no este es el anime donde la rubia perdió a una amiga o una hermana no porque se suicidó por el si no o sea técnicamente era un pasado trágico pero este este o sea tartamudeo en clase y lo le hicieron el vacío pero a ver como persona que ha hecho el vacío 50 mil veces es una gilipollez o sea tal y como actúa el pavo de soy un solitario y tal no lo eres no lo eres no lo eres no lo eres eres un cabrón no es diferente es más luego antes de eso después de una escena en la cual protege a un después de una escena donde se sacrifica por los niños y la escena del opening donde está el tío sangrando ¿no? llorando ahí de niño es porque le quitaron una cajita que escondí en un árbol tío ¿pero qué me estás contando? necesita necesita una énfasis este tío en el flashback peor que da bien Boku no giro no me jodas la hostia hostia puta ¿qué hostia puta? joder la leche wow joder pero bueno da igual el tío es un solitario porque es solitario pero bueno nada vemos el protagonista subir la pared que ha hecho con el cuchillo muriendo un par de veces tardando en la de cristo lo gracioso es que no llega al combate al menos al menos han hecho realistas porque el tío supone que ha estado ahí un buen rato ha muerto ha caído ha tenido que subir se le da la puta luz así que cuando el tío llega después de darle su pésame al muerto al perilla san ¿no? la tía ya acaba el combate así que lo cual está coherente y lógico gracias no me ha gustado me ha gustado eso que el tío mientras llegaba ya se acabó el combate el protagonista no ha hecho nada esta vez lo cual está guay el protagonista no puede arreglarlo todo es algo que falla mucho por mucho que me guste en cambio aquí tenemos a la mandoble que le gusta cortar carne peleando contra la gárgola y la de viento distrayéndola me gusta una cosa que ponen y la vez no lo he entendido después de quejarme la chica ¿raquera? no raqueta tenis la tenista la tenista la rubia nos cuenta que antes hacía tenis y se supone que ya no hace tenis cuando es mentira no porque básicamente ya no controlando su cuerpo porque aquí mismo es una maga no era una maga pero bueno es una maga ¿no? por lo cual sus estadísticas su cuerpo físico es mucho más débil claro tú dirás eso no tiene sentido ¿no? porque tendría que ser todo contrario se siente más fuerte ahora en el mundo real ya pero en el tenis ser más fuerte quizá no es bueno si no controlaas tu fuerza la mano toma por culo si hubiera sido fútbol o baloncesto lo cual sería estúpido ¿no? pero en tenis tiene un poco de coherencia la queja de la chavala ¿no? en que su cuerpo esté desbalanceado por las idas al isekai así que está guay pero bueno mientras habla la mandoble es atravesada es súper evidente la escena que ponen que no iba a morir muy evidente no es nada de mierda ¿no? y por potra la hijaputa pisa un murciélago lo cual le da la experiencia suficiente para subir de nivel y marcarse un zaguardo y como no muy evidente se saca la guerrera saca la guerrera la la maga de viento ahora la rubia y se marca una escena todo épica o sea todo guapísima guapísima esta escena ha sido magnífica este que lo saca el mini flashback por en medio de la de la de cortar carne como le dice el punto débil como se lanza y le corta en el brazo por lo cual no sirve para nada se defiende le rompe el escudo se cuela por debajo se marca una volteta para arriba colgándose cogiendo su muñón y clavándose básicamente un hunter en hunter la cual se la ha sacado de hunter de gong con trapito pero bueno huevos no me quedas vale es la polla su puta muñón ahí raca polla la puta polla algunos dirán que quizá tendría que haber solado la espada ¿no? porque por morten que te cortan un músculo en el momento de tensión aquí se te queda el cuerpo muerto así que técnicamente no tiene un poco de coherencia que las paséis ahí así que no todo ha estado muy bien en este capítulo todo ha estado muy bien muy muy bien me ha gustado muchísimo este capítulo ¿no? y me encanta como el prota nada más llegáis y le dicen que la guala la guayfu la guayfu NPC se quita la ropa y la mi cosa es ¿cómo coño ha subido? o sea la plataforma estaba a tomar por culo el agua ¿eh? ¿cómo coño ha cogido a la pava con la armadura y que ha hecho tal vez lo del cuchillo y ha tenido que subir pero bueno y luego lo ha curado con la sangre esta de gárgola que tenía lo cual es coherente y la ha curado sin puntos de maná por viento no estoy sentido por viento pero bueno no sé pero bueno la han subido hablando del por viento ahora la nueva guerrera la rubia ¿tendrá un la magia de viento? me pregunto eso claro sabemos que las armas la tiene porque la tía se pone el gorro de maga ¿no? para que no le molesten los murciélagos así que tendrá un ¿no? se está muy guapo porque estilo puede poner su espada con viento para repeler mejor ataque y cosas así por mucho que sea como la pava calienta su bastón ¿no? mola 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 pero bueno la curada la tía recompensa con un besico las chicas se ponen celosas luego dicen que no estamos celosas nos comenta que ella fue solo la nivel 70 en el torneo este de mierda que se hizo ¿no? que su padre fue el segundo su hermano fue el octavo bla 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 que es del montón y que le gusta cortar carne le gusta cortar carne y le gusta cortar carne y entonces el pelota tiene una revelación bueno si el pelota sigue viendo órganos pero claro es que eso es una pasiva no es una habilidad creo así que no sé pero bueno igual eh si la revelación del pelota los bienes me ha encantado porque ni siquiera yo me había dado cuenta de esto o sea he predecido todo este capítulo lo de la tía no muerta lo de la espada china lo de todo lo del muñón si este anime es predecible como la mierda es súper predecible pero como siempre digo por ser predecible no te hace un anime mal a todo lo contrario este anime la apoya porque lo hace bien quitando los putos el puto drama el puto drama de este anime es horrible es horrible pero bueno lo toco la waifu hostia puta pero bueno mirando eso el pelota es demasiado bueno para quejarme es un poco como dan manchi en ese aspecto pero bueno que me parra más tiene una revelación que es el hecho de el bien los bienes que coño son y entonces hace recapitulación lo de vencer un goblin lo de el jefe le da aldea podría haber sido cualquier otro jefe de otra aldea que te diese otra misión podría haber sido cualquier puto goblin podría haber sido cualquier campamento de cualquier sitio entonces que bienes son han dado por eso que los bienes son los esclavos pero nadie sabe que los esclavos son enviados ahí son por sorpresa por lo cual nadie va a llevarlos a cuidarlos a venderlos por lo cual quizá no son esos y he pensado vale pues cogete la gárgola alguien compra la gárgola la sangre el elixir de gárgola algo sino más quizá siguiendo esa lógica llevar frutas y verduras ya está esa lógica es muy simple pero es claro es así de simple nada más tienes que llevarte un pote de miel y te pote el bien todo el viaje ¿me explico? nada más tienes que llegar algo ahí quizá la waifu es el bien ¿no? pero bueno a ver que tal está eso de los bienes al final ¿qué coño es? ¿los esclavos no serán? no sé y a ver que pasa con los hijos de puta tienen que haber matado a los de la secta así que no pueden matarlos lo de 5% de mapa lo consiguen seguro o sea ni ah coño se van a separar van a conseguir el 5% de mapa ahora así que lo de mapa seguro consiguen la cosa es estoy pensando en ¿cómo van a eliminar a los de la secta de mierda esta religiosa ¿no? los nacionalistas ¿cómo los van a eliminar? tiene que hacerlo ella por pelotas así que bueno dale que me voy a ganar yo teo